Todos en realidad en defensa fue un banderazo, llamémoslo así, porque entendemos y esta fue la consigna de la Facultad de Educación, que es quien convoca a esta visibilización de la situación que estamos transitando las universidades argentinas. Es así, es una situación compleja, crítica, porque obviamente funcionar con el mismo presupuesto del año 2023 no es sencillo. Sobre todo después del nivel de inflación que estamos viviendo, después de una devaluación, más el incremento de tarifas. Esto es bastante difícil de afrontar con el mismo presupuesto del año 2023. A fines del año pasado sí teníamos idea de que iba a haber una reconducción del presupuesto, lo cual es bastante lógico, porque en diciembre llevar una ley de presupuesto al Congreso es complejo, pero lo que no imaginábamos es que no iba a haber el ajuste que hubo. En realidad no es el ajuste, hablemoslo claramente. Es seguir con el mismo presupuesto del 2023 cuando, decimos, el nivel de inflación no nos permite cubrir esos costos. Ahora, estamos hablando de los costos de funcionamiento, porque acá hay que distinguir dentro del presupuesto universitario, tenemos un 90% que corresponde a salarios y un 10% de ese presupuesto que corresponde a gastos de funcionamiento de la universidad. Todo lo que tiene que ver con salarios se va actualizando a través de paritarias. Que allí también hay un reclamo que se mencionó ayer también en este banderazo, en esta defensa de la educación pública. Y el reclamo es que, por supuesto, en las paritarias no se llega a acuerdos con los valores. Entonces, en definitiva, digamos, hay un retraso en el salario, no solo de los docentes, sino también de los no docentes. Cuando, digamos, nosotros por lo que abogamos, y sobre todo desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde estamos reunidos todos los decanos de universidades públicas, es diálogo. Es diálogo y es que nos escuchen que, bueno, de alguna manera vamos logrando ese diálogo, no en la medida en que quisiéramos, pero no obstante eso, en el último plenario del Consejo Interuniversitario estuvo presente el Secretario de Educación y el Subsecretario de Políticas Universitarias. Saben ustedes que ya no tenemos un Ministerio de Educación al nivel nacional, sino que corresponde o está dentro de lo que es el Ministerio de Capital Humano. La semana pasada escuché al vocero presidencial, Manuel Adorni, que le consultaron sobre la situación de las universidades nacionales y él dijo que habían reacomodado el presupuesto. Se lo repreguntaron e insistió, dijo, bueno, el tiempo dirá quién tiene la verdad. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Entre el mes de enero y el mes de febrero del año 2024, recibimos para gastos de funcionamiento el mismo importe que en el mes de enero del 2023. En el mes de marzo se envía un incremento para gastos de funcionamiento exclusivamente de un 70% de ese 10%. Digo, acá cuando hablan de un incremento del 70% del presupuesto de las universidades se están refiriendo a un incremento de ese 10%. Claro.